Yo te quiero conocer Porque te amo Y eres tú mi fiel amigo Porque te amo Y no puedo estar sin ti Jesús, si es que te amo Y tú eres mi destino Porque te amo Y no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Enséñame a vivir contigo Ayúdame a vivir por fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!